Hola seres divinos, bienvenidos a Canal Taro Medio y mi nombre es Macarina. Vamos rápidamente a la lectura, a la campana. No se olviden que la campana es una energía de alta frecuencia que neutraliza las energías, conecta directamente la espiritualidad conmigo, que yo soy medium de incorporación, y mi ectoplasma, que es una energía que tienen los medium, es una energía blanquecina que sale de los orificios de los medium, si les interesa temas de mediunidad, de síntomas, de cómo es una experiencia de una medium en la vida, yo tengo 55 años y les dejo en la casillita de descripción un montón, un enlace donde dice toda la historia de la medium, porque entre tantos videos de tarot que hago por día, esos videos quedan perdidos, por eso los dejo en la casilla de descripción, porque si ustedes no lo necesitan, quizá lo puedan compartir con otras personas, porque mi misión de vida es ayudar a las medium del mundo que no saben que tienen mediunidad descontrolada y muchos piensan que tienen problemas mentales, por ejemplo, escuchar voces, ver cosas que no te tienen que ver, delirios, etcétera, etcétera, y es una mediunidad descontrolada. Ahora sí, ¡va campana! Murci, ¿estás cómodo? Ustedes lo ven, seres divinos. Él ha estado ahí desde el primer lectura del día de hoy, no se ha movido, ha estado así de panza para arriba. Me han preguntado si el Musi era gatita porque tenía tetitas y no tiene tetitas, tiene gordurita, está redondo. No, no, no te muevas, no te muevas, perdón, 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 no te molesto más. Mamá, no te molesta más, no te molesta, mamá. Ahora sí se adivinó, vamos rápidamente a tu lectura para el día de hoy. La primera energía, y ustedes vieron que estaba barajando y barajando, me salió despacio la tortuga. Es una energía de lentitud. Vamos a ver por qué viene tan lento. Esta no se preocupen porque es la primera energía. No me está saltando ahí. La lentitud. La represión. Una lentitud para salir. Una lentitud para hablar lo que quieres hablar. Una lentitud para alcanzar algo que tú quieres que es la abundancia, ¿sí? Esta abundancia habla de la abundancia en todos los aspectos, ¿sí? La sabiduría, la abundancia económica, la avaricia, el avaro, la abundancia, la abundancia en la avaricia. ¡Wow! Nunca me habían salido esas dos energías juntas. Así que en este caso se complementan y no es la avaricia como un defecto, como no. No, es el fruto de tanta espera. El fruto de tanta espera es, digamos, la recompensa de la abundancia que llega a tu vida, ¿sí? De tanta represión, de tanto dolor. Exactamente. Va a llegar un momento en que esa recompensa, tú vas a parar atrás y vas a mirar hacia el pasado de tu vida y vas a decir, ¡Wow! ¡Qué impresionante todo lo que viví! Los obstáculos que soporté, las pruebas que superé. Y te vas a sentir muy gratificado. Por eso es que esa es abundancia. Y te digo que eso va a llegar rápido, ¿sí? Con una gran, gran intensidad. Con una rapidez que de repente todo lo que no pasó... Quiero que veas la primera carta que es de despacio y la última que dice de intensidad, ¿sí? De rapidez. Es como que hay algo que no avanzaba, avanza de golpe. Y tú vas a ser el primer sorprendido. Si es un amor, vamos a preguntar. Si es un amor que no avanzaba, viene con gran abundancia. Vamos a preguntar para el amor, para mi ser divino. Para el amor, para mi ser divino. No se olviden de suscribirse, por favor, ser el divino. De compartir el video. De dejarme un comentario. De dar like. Una relación que hay muchísima química. Sientes una fuerte atracción magnética con alguien. A ver qué sucedió aquí. A ver la última. Explícame. Codependencia. Que es esta energía. De no querer soltar. Codependencia. La dependencia afecta tu relación amorosa. Vamos a ver la última energía. Hay una relación que tiene mucha dependencia química, diría yo. ¿Sí? Muy fácil de traducir lo que Clara quiere decir. Última energía. ¿Por qué esa intensidad? Ah, ok. Porque dice que es un amor muy intenso. Es un amor muy intenso. Un amor muy fogoso. Un amor muy placentero desde el punto de vista físico. Aprendan a conocerse mutuamente. Al revelarse el uno al otro. Sus secretos más importantes refuerzan el vínculo que los une. Claro, cuando tú, si tú eres soltero y has conocido a alguien que tiene mucha química, por favor que no se te dé la cuestión de la codependencia en ese sentimiento de si me llama, no me llama, no me quiere, no me quiere. No soy capaz de atraer a nadie ese sentimiento de dependencia y de esperar que el otro llame. Si tú quieres llamar, llama. Si tú quieres estar con una persona, disfrútalo. Sea abundante en tus decisiones. La abundancia está dependiendo de ti, pero una cosa es la abundancia en decisiones y otra cosa muy diferente es la dependencia, la codependencia de que tu felicidad esté dependiendo del otro. Y ahí sí es una situación de pérdida, es una sensación de llanto, de sufrimiento. Ahí vienen los guías sanadores para consolarte y decirte, quizás a través de mí, sí, o a través de Clara del Oriente, que no está bueno que dependas de la felicidad tuya de otro. Acá hay mucho que tú te reprime, no hablas, por eso dice, aprendan a conocerse mutuamente, que si tú estás enamorado o enamorada, mi ser divino, habla, habla y cuenta qué te está pasando, qué te está sucediendo, qué sientes. Nuevamente la carta del agotamiento, mira cómo te sientes ahí, están llegando los ángeles de la luz, los asistentes divinos para lograr levantarte, sí, por eso es que caminas despacio, porque estás agotado de la espera, quizás, de esa necesidad que tienes del otro. Ok, me dice Clara que tienes que aprender del sagrado espíritu hasta en el liderazgo. Bueno, ustedes sabrán qué querrán decir, yo voy a buscar saber por qué, por qué me sale la abundancia y la codependencia al lado. Ahí, ahí no entendí, Murci, todo muy cómodo estás, todo muy cómodo, quiero saber si las, si me están viendo las cartas, todo muy cómodo, Murci, y yo aquí tratando de cómo pueda, sí, muy bien. Quiero saber por qué me sale la abundancia y la codependencia juntos, y el agotamiento y la química. Es como una relación tóxica, sí, con un narcisista importante que te gusta, pero al mismo tiempo te agota, te sientes muy feliz, te da mucho fuego, mucha intensidad, pero al mismo tiempo te dependes de esa persona. Quiero que sepas que eso no es sano, eso no es amor, sí, eso no es amor, eso es dependencia, codependencia. Vamos a preguntar por qué esa codependencia. Si tú eres soltero, mi ser divino, y te sientes que no es para ti esta lectura, bueno, si no es para ti, simplemente suéltala, porque es para otra persona. Pero si eres soltero, tú vienes con un gran agotamiento del pasado, sí, tú vienes, ¿cómo te digo? Una dependencia de una relación pasada a la que tú no logras soltar para volver a vivir otra. O eres tú, o eres la persona de tu interés. Aquí hay una situación que hay una persona que está reprimida, sí, no logra avanzar. No logra avanzar. Viene muy lento esto, súper lento. Guau, yo me callo la boca, porque aquí Clara del Oriente me sacó tres cartas de codependencia en diferentes masos. El avaro, quiero que se fijen cómo está ahí observando para atrás y agarrado de esos oros, de lo que él o ella consideran suyo. La palabra codependencia que está afectando tu vida amorosa y nuevamente en el tarot de los gatitos o el tarot de las brujas, el cuatro de pentáculos que habla de que sigues enganchadísimo, enganchadísimo con algo del pasado que no logra hacer que tu vida avance. La cuestión, lo único bonito que tengo en esta lectura, porque ustedes saben que yo no les miento, sí, se les vino. Yo no vengo acá a dulzar el oído porque no estoy para eso, no tengo edad para eso. Si les gusta bien, si no, busquen otro canal que les endulce el oído y que ustedes vivan en la mentira, sí. Aquí lo que les puedo decir es que llega un nuevo comienzo, pero llega más adelante siempre y cuando tú levantes ese brazo, tomes una decisión y comiences a trabajar en ti mismo, sí. Voy a preguntar qué es lo que debe aprender mi ser divino, qué es lo que debes aprender de este contexto. Si tú no tienes una codependencia de un amor, también se relaciona con una situación económica. Por ejemplo, estás muy aferrado a una empresa y no logras entender que eso ya terminó, ya te agotó, ya diste todo lo que diste. Puede ser también una relación con una otra persona de tu entorno, sí. Has puesto todo de ti, has hablado, has intentado ayudar, has intentado avanzar con esa persona. Y sin embargo, es como que esa persona sigue en tus pensamientos y no logra soltar. Es porque a veces cuando te hacen daño, es natural del ser humano que no logra olvidar. Entonces, por ahí te acuestas o estás haciendo algo y ese pensamiento vuelve a ti. Eso es una codependencia. Lo que te digo es que, yo siempre digo, el error es del otro. Suelta, haz el duelo, haz el duelo de esa persona y suelta porque en tu vida hay abundancia. Hay mucho para vivir, hay mucho para disfrutar, pero tienes que dejar de sentirte sin capacidad, como que no tienes el carácter o el temperamento para enfrentarte con esa persona o enfrentarte con una nueva situación. Porque te sientes reprimido y agotado arriba, dependiente. Y tú no eres ningún dependiente y codependiente menos, sí. Tú eres un as de espectáculos. Necesito que te lo creas. Clarifícame qué es lo que debe aprender mi ser divino de esta situación. Aquí tú debes aprender algo porque por eso la estás viviendo esta energía. Esta carta me sale siempre que yo pregunto qué debe aprender. La duda. Debes dejar de dudar, de estar vendada. Es una persona que está vendada. Es una persona que está tirando un cuchillo, que son sus pensamientos, que es lo que estoy hablando. Y está tirando al azar, no lo está observando. Y aquí tengo un cuervo, y ese cuervo puede ser las envidias. No estás viendo que hay personas que lo que hacen es ponerte pensamientos de daño en tu mente, porque son unos cuervos, literal. Vienen a tratar de romper tu vida, de tu brillo, porque no tienen brillo propio. Vienen a tratar de poner conflictos en tu vida feliz. Aquí tengo los conflictos y aquí tengo la torre. Son personas que no te quieren ver feliz. Ya voy a preguntar otra cosa, otra energía. Sí, voy a seguir con esto. ¿Qué debe aprender mi ser divino? Exactamente lo que estoy escuchando. No hacer caso de personas chismosas, enredadoras, que no tienen vida propia. Tampoco le hagas caso. Debes aprender también a tener fortaleza emocional. Sí, la luna habla de las emociones. Por lo tanto, debes aprender a controlar tus emociones, a pasar página y a seguir con tu vida, porque tu vida es más importante de lo que otros opinen de ella. Mira esa alianza. El compromiso lo tienes que tener contigo misma. Contigo misma. Más, hay un consejo de los ángeles. Espero que salga un consejo nuevo, porque me repite siempre los mismos consejos. ¡Ay, Luz, te asustaste! Es como que la energía de la tierra está igual para todos. Por eso sale más o menos parecido. El ángel de la responsabilidad. Más, muy bien con tu lectura. Sí, acá es necesario que te hagan responsable. Vamos a ver qué es lo que te dicen. Lo que te ocurre es un reflejo de cómo eres. ¡Wow! Puedes cambiar tu destino trabajando sobre tu carácter. Si realmente quieres ser libre, acepta cada vez más responsabilidades. Yo me callo porque esto está muy impresionante. ¡Wow! El otro consejo, y se los voy a leer. Abre los ojos y espera. La esperanza es la mayor prueba de confianza. Y lo último que hay que perder, abrirse a ella, atrae los milagros. Así que no pierdas la esperanza, porque esto sí va a cambiar. Porque tenemos como energía siguiente el haz de oro. Que el haz de oro es el comienzo nuevo y renovado de todo. Del amor, de la economía, de la salud, de este agotamiento. De que eso despacio y eso reprimido que tú no hablas, se vaya a cambiar. Pero es necesario, sí, que actúes, que dejes de dudar y que tomes acción en lo que tú quieres lograr. Ahora sí, namasté.